Porque ahora en día los engaños y demás. Y el otro señor le dice, no, yo te voy a mandar a un funcionario de mi empresa, que voy a ir a tu vecina. Ya le dice, entonces, si hay una persona, es creíble. Tres de la tarde llega un joven de unos 22, 23 años, Juan González. Entonces entra la señora María González. Espero que vaya a María. Bien, entonces María le dice, ¿tú eres Juan? Sí, aquí en el chat le dicen que tú eres el funcionario. Sí, le dice. Ya, entonces, la operación. Aparece en la billetera de Juan, 6,000 USDT. Entonces Juan le muestra a María. A María dice, ah, ahí están los 6,000. Entonces pide hacer la transacción de su banco boliviano a una cuenta, otro banco boliviano, 50,000 bolivianos. Ya, confirman, confirman, sí. Entonces, Juan, pásale los 6,000 USDT. Pasan minutos, 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 minutos y no llegan los 6,000 USDT. Entonces, en ese momento Juan mira su billetera, cero. La otra señora mira su billetera, nunca llegó la transacción. Empiezan a pasar las horas y todos dicen, no, debe ser el internet, debe ser el mandioca, debe ser esto, debe ser el otro. Todos empiezan a, la señora empieza a desesperarse. Y dice, y a Juan, habla Juan, ¿qué has hecho? ¿Quién es? Tú trabajas para él. Y Juan dice, no, yo no trabajo para él. A mí me ha escrito por WhatsApp, hace 12 días, me ha dicho, siempre quiero ganar una comisión. Y le muestro su WhatsApp. María empieza a desesperarse, sabe el novio de María. A la tercera. La tercera. Por WhatsApp. La tercera. La tercera se llega y, no, ¿qué es eso? ¿O es el ITS? ¿Qué es eso? Estafa. La señora es el momento, hace parecer un contratito, que los 50,000 volvían a ser de dos personas. Entonces, estafa grabada. No, víctimas múltiples. Y ahí le dicen a Juan, te vamos a cargar. Tienes derecho a una llamada. Entonces, Juan llama. Al final, Juan es un bien inmueble de garantía. Eso pasó con el día, Juan apareció y fue a dormir, como decimos, en las chirovas. Fuso ocho horas. Después ya nos convocan, ¿no?, a poder apoyar. Primero que hablar con policías, hablar con fiscales. Si solo hablar de temas digitales es complicado. Ahora, hable en vez de créditos. ¡Uy, chingo, chingo! Ahí decimos nosotros, quizás sería mejor estrategia que entremos como consultores técnicos, no como peritos. No, no voy a decir, no, como peritos tienen que entrar. No, es que hay que explicar mejor. No, dice. Entonces, sigue la historia, no la voy a alargar mucho, pero he podido ver, por ejemplo, el sequimiento que se ha hecho por la fiscal designada al caso, al ITECU, que es la dirección del policía que hace la investigación. Es decir, todo mundo físico, desnoblamiento de los celulares, llamadas a los proveedores, a los operadores, todo mundo físico. Cuando empezamos a investigar un poco más allá, las declaraciones, se hacen unas declaraciones informativas, ¿no?, por si es eso. Todo mezclado, ¿no?, las direcciones de las billeteras, las direcciones transaccionales, con letras, no sabemos que son solo hexadecimales, deberían ser. Entonces, hacemos un rastreo, por ahí aparece ya un smartphone, en las primeras. Entonces, por ahí, seguramente, se ha ido. Ya los que conocen este tema, pueden estar imaginando cómo ha sido el modo su operador. Empezamos a googlear al supuesto estafador virtual, dos semanas antes había creado sus perfiles en Facebook. Las fotos, así, o las fones en el identificador de Google, te aparecen. ¿Qué decimos a las, no?, pensamos, la señora ya operaba así estos negocios, pero no se ha percatado, el joven no se ha percatado. Y ahí viene un poco, y entro al tema, pensar mal para vivir bien. No es una frasecita que en seguridad siempre tratamos de que nos cale hondo. Ya todos queremos ser amigos, buena gente, ¿no?, el ser humano es un animal gregario, quiere hacer networking social, pero cuando hablamos de ciberseguridad, vencemos un animal. No a veces decimos, seamos mil ocho decimos, todos somos culpables, no demuestran lo contrario. Y eso, los profesionales y las empresas, las empresas están saliendo por este tema de inmediatez, agilidad, están saliendo con aplicaciones de ciberseguridad. Le estamos quitando de las universidades la materia de seguridad. Estamos haciendo aplicaciones muy vistosas, muy bonitas, pero no le estamos dando ese chico de pensar mal. Entonces, volviendo a la pregunta y al tema de las redes sociales, sean un poco más amplios, piensen mal. Les he hablado por el idioma, yo soy ingeniero de CELS, en un momento le entré a la universidad porque dije, tengo que saber derecho. Después dije, no, me caso con una abogada, mi esposa abogada. Pero he tenido que involucrarme mucho porque la ciberseguridad y la informática forense es como casa del jabonero. Siempre tenemos que pensar que si nos va mal, eso puede terminar en responsabilidades civiles, responsabilidades penales. Desde hace 15 años, no hay un año que no estoy involucrado con temas penales. Entonces, eso sí está creciendo. Entonces, las redes sociales son un espejismo, pueden ser. Pero no seamos así de confiados. Amplíen. Aprendan un poco más allá de lo que tienen. Las empresas también. Den lugar. Si tienen un oficial de seguridad, alguien que tiene que hacer eso. Es su pega. No le digan, tú eres el creyoso que nos dice siempre que nos van a hackear. Es su pega. Déjenle. Y denle. Empodérenlo. Si él dice, no hay que salir porque tenemos vulnerabilidades y rabisi. Frérense. Entonces, volvamos a esa lógica de empoderarnos. Hay gente que tiene que hacerse seguridad, ciberseguridad. Estamos, como decía Jesús y Amiso, hasta preocupar. 30 años estamos en esto y no ha cambiado. Hace 30 años decíamos, esto es un tema generacional. Cuando estos jóvenes crezcan, esto va a cambiar. Pues no ha cambiado. Ahora los jóvenes vienen y, como decía, llegan. Quiero Wi-Fi en mi celular. O la portable tiene toda una infraestructura de seguridad, Fireworks. Le dan internet por su celular. Entonces le hicieron un hueco a la pared. Se salen por ahí. Entonces no ha cambiado el tema generacional. Ahora están viviendo jovencitos, muy ágiles en redes sociales, muy ágiles en todo esto. Pero las mismas prácticas. Entonces también hay que seguir tradicionalmente con los controles, como decía, políticas, normas. La ASFI al final es el sector que tiene la mejor circulación en Bolivia. El sexto de los sectores no tiene eso. Tenemos una ley 164, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, que dice que los operadores son responsables de la seguridad. Pero no. No. Ellos son orientados a que funcione, no a que sea seguro. Entonces, cópienle. Además, la gente que está en financieras tiene un espíritu de control. Siempre vamos a decir, ¿no? Esos de la ASFI, los auditores que estamos trabajando para el servilador, pero tienen un espíritu, una agilidad de control. El sexto no. Nosotros hacemos en industriales, comerciales y demás. Así es un paseo. Como que la información está ahí, para que te la desees. Entonces, nuestro nivel de seguridad y cultura en el país, muy íncimo, muy bajo. Entonces, hay que preocuparnos. Estos impulsos, por ejemplo, que estamos teniendo, de fintech, scriptos y demás, hay que cuidarlos. A veces estamos haciendo una pirámide con una punta demasiado elevada. 10% de gente que sabe muy bien y 90% que no. Son los usuarios que están con esas malas prácticas. Entonces, nutranse, como han mencionado, la inteligencia artificial. Les puede hacer programas de formación, les puede enseñar mucha, amplíen, den el tiempito. Hay empresas que han creado, por ejemplo, el pasaporte de, el pasaporte para que hagas algo, el pasaporte para que ustedes operen en criptos, el pasaporte de. Entonces, hay que tratar de ser bastante imaginativos. Entonces, no vamos a poder tener en una sola clase, en una sola charla. Hablan un poquito la mente, pero con esa lógica. Pensar mal, para vivir bien. Y una más que les dejo. Esperamos lo mejor, pero nos preparemos para lo peor. No, no, es el que, Chocs, no, que siempre dice, va, vaya, va. Muchas gracias. Gracias.